Me conozco a todas esas niñas que dicen que no son guarras Esas a las que te follas y luego no llamas Esas que se quejan cuando les miras el tanga Y las notas salen con un cinturón como falda Te cuento, no me lo invento, que quizás centro De unos años solo lleven dos tiras de velcro La ropa baja como el sueldo Suben las guarras como el euro y jaurías de perros le están siguiendo Perros papeando buscando carne que pillar Algo pa' jincar, un buen coño pa' poder cenar Luego dirán que el amor surgió, fue un flash No es escote poderoso y esas ganaste follar Sois patéticos, créete sus mentiras Métete en ruina niña, si se va con otra piba confía Si se arrastra como un cobarde El tiempo de buscar a otra pa' pegártela más tarde Te has quedado sola y ya nadie te se ha cuenta Ha pasado el tiempo y ya no estás tan buena Te has liado con todos y ya nadie te respeta Te has buscado pareas para sentar la cabeza Ha descuidado tus amistades por hacer una vida nueva Harald te has dejado y te has visto sola por celda Piensas en llamar a cualquier número de la agenda A ver si hay quien se presta pa' escuchar todas tus penas Patética, te veo shabala Charlando amistosamente con la gente que antes decías que odiaba Es un descaro, ya no tienes con quien juntarte Desde que te dejo tu novio te arrastro por los bares Te veo sola amargada pero con buena cara A ver si algún tonto coge y te acerca a tu casa Ahora llámame, ahora vuelve a buscarme guarra Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña Llueve sangre En tu cama penetrada por cualquier payaso que a ti no te ama Llueve sangre Llueve sangre de tu coño que estás solo Desde que pasó de ti tu novio Llueve sangre En tu cama penetrada por cualquier payaso que a ti no te ama Llueve sangre Llueve sangre de tu coño que estás solo Desde que pasó de ti tu novio Llueve sangre Ego céntrico, que crees que todo tiene perdón Todo lo tuyo claro, si te joden pobrecito El resultado de la indiferencia familiar Continuo consentimiento pa' que dejes de chillar Papi no te dio una buena educación Papi no tuvo cojones de decir que no Cuando no, podías consentir que te gritara El niño es respondón, carácter según su mama Solo está pa' molestar, ¿quién se creerá? Solo tus amigos te comprenden de verdad Y la verdad, que con una piba no hay amigos Vende hasta tu madre si te sale el ligue fijo Hipócrita, amigo como apoyo Amigo para no estar solo Mientras buscas otro rollo El egoísmo te cegó por no hacer caso Aprende los amigos, no son moneda de cambio Tú eras el mismo que todo el día decía Que tu exnovio era una puta, una cerda y tontería La dejaste y te volviste un gambitero Al final te ha visto solo y cogió por los huevos ¡Ay, qué bueno! Ahora la llama, ahora la abraza Ahora ya no le dice que una zorra guarra falsa Le dice que la echa de menos y soy tu amiguito No es que ninguna más quería restregarse contigo Ahora se te olvidan las peleas del pasado Ahora se te olvidan todos los cuernos que has cargado Ahora las putadas te dan igual porque te sientes solo Y no te importa dejar a tus amigos de mentirosos Conozco tanta gente que me dan arcada y vómito Que se venden a lo mínimo por miedo y pánico Si quieres gritando puñaladas me resbala Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña Cueve sangre En tu cama vomitando borracho Hoy nadie te da un abrazo Cueve sangre En tu alma cuando es madre te lleva y te ves solo cada mañana Cueve sangre En tu cama vomitando borracho Hoy nadie te da un abrazo Cueve sangre En tu alma cuando es madre te lleva y te ves solo cada mañana Cueve sangre ¡Sagre! ¡Sagre!